Hola a todos, quiero invitarlos para la obra de teatro que vamos a tener el 1 de julio, inaugurando el mes, este mes que está tan armado con un montón de actividades de la Secretaría de Cultura, pero lo inauguramos con una obra de teatro que proviene de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Gestión Cultural, con un proyecto que el Ministerio desarrolla al encontrarse con tantos teatros en la provincia de Buenos Aires, entonces desarrolla este programa que se llama El Teatro en los Pueblos, y bueno, a Maipú llega Candelaria y Enriqueta, Realidad o Fantasía, que es una obra que abunda en lo ridículo, en lo fantasioso, tomando personajes de una época y de otra época, y está basada en el cuento de Cenicienta. Es una obra que no va a durar más de 50 minutos, para que bueno, vayan y los niños disfruten en un tiempo dinámico, con un hermoso vestuario, pero es una obra para toda la familia, así que a las abuelas, a las tías, madrinas, a todos a llevar a los niños y disfrutar en el Teatro de la Sociedad Italiana, este domingo a las 20 horas, de Enriqueta y Candelaria, Realidad o Fantasía.